¿Qué es Wallenstein? ¿Qué es el capitalismo para reproducirse históricamente y cómo eso se agotó? ¿Cómo ya no tiene el capitalismo, los mecanismos para poder levantarse de una crisis como esta? Entonces, la respuesta que le daba Wallenstein Arias, mira, aquí va a haber una bifurcación, no importa si China reemplaza a Estados Unidos, esta civilización capitalista, este sistema mundo va a entrar en crisis terminal y va a haber una bifurcación. Es decir, el sistema va en una dirección peor y se crea otro nuevo sistema mundo que va a ser peor que este o va en otra que va a ser mejor que esta. Va a depender de la acción política en ese momento. Entonces, lo describía como la lógica de Davos frente a la lógica de Porto Alegre. Davos, como saben, el foro económico mundial que se hace en la ciudad de Davos, en Suiza, en el mes de enero, son las élites de este sistema reuniéndose a planear sus distopías, ¿no? frente a lo que viven. En cambio, el foro de Porto Alegre es los movimientos sociales, decía él, que se levantan y que imprimen otra lógica a la solución de la crisis terminal de este sistema, que será una lógica más democrática, más justa, más igualitaria, etcétera, de lo que había antes. Entonces, él dice, nada está garantizado. La cosa puede ir en una dirección o en la otra, decía él. ¡Gracias!